Hola, somos de la Ruta San Juan de Pueleje. Nosotros nos presentamos a una convocatoria de incubadoras de proyectos turísticos de la Secretaría de Turismo y Cultura. Salimos beneficiados y pudimos obtener este lindo Bicitaxi. Le apostamos en este momento a un turismo más inclusivo, a un turismo sustentable, sostenible y como pueden ver, ecológico. Queremos darles gracias a la Oficina de Turismo y Cultura por haber obtenido esta linda Bicitaxi, donde podremos transportar a nuestros visitantes de un lugar a otro. Queremos invitarlos a la Ruta San Juan de Pueleje a que conozcan un poco más de estos procesos inclusivos y que conozcan esta nueva atracción. Es un deporte extremo, bonito, entonces para que vengan y disfruten de estos bonitos paisajes de la Ruta San Juan de Pueleje. ¡Visítanos, te esperamos!